Mañana es un día definitorio para la lucha en la que estamos participando tantos, la lucha en defensa de Aristegui y también de nuestros derechos como audiencia. Y mañana es definitorio porque se reúne nuevamente con la empresa y habrá muchos tópicos que discutir, pero se reúne por instrucciones de un juez que ha dicho que deben sentarse a negociar con la presencia del árbitro designado contractualmente, José Woldeberg. Entonces, en defensa de su causa, de nuestra causa, les pido que a las 11 de la mañana se sumen al hashtag EstamosConAristegui. Por el derecho de la sociedad a estar informada, por tu derecho, por el derecho de todos, acompañemos a Carmen Aristegui este jueves 21 de mayo a partir de las 11 con el hashtag EstamosConAristegui. Queridos radioescuchas, queremos invitarlos a que mañana a partir de las 11 de la mañana en punto estemos muy presentes en las redes sociales, en todas las que tengamos a la mano, en todo lo que podamos hacer, muy presentes sobre todo con el hashtag EstamosConAristegui. Es muy importante la presión por parte de nosotros para que estos imbéciles se den cuenta que Carmen Aristegui no está sola. Una invitación para que apoyes, para que difundas el hashtag EstamosConAristegui para apoyar en este momento crucial para el arreglo con mi televisión.